Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana voy a ganar ¿Qué mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar? Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste de querer Te equivocaste Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme Pidiendo que te quiera Quizá parece tiempo Te olvidé ¿Qué mentira estás viviendo? ¿Qué mentira estás viviendo? Y que no me importa Y que te sobra quien amar? Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá parece tiempo Te olvidé Que nunca me dejaste Que nunca me dejaste Que nunca me dejaste